Claudia, ¿sabes? Sí, muy buenas noches. ¿Se encuentra Claudia? Que Claudia, carajo, hijo de puta. Le voy a sacar la mierda. Deja de llamar a este teléfono, cabrón de mierda. Le voy a hacer perseguir con lo de las cuchillas, cabrón. No, discúlpame, discúlpame. La vas a pagar, carajo, y nunca más vas a volver a saber de tal y en puta. Qué hijo de puta. La familia y hue en puta. Voy a matar a todos los pueblos, carajo. Me mataron a los pueblos, a fin. Qué hijo de puta. Yo no pensaba que iba a saber así. Qué hijo de puta. Yo no pensaba que iba a saber así. Qué hijo de puta. Qué padre, cabrón. Ya, ya. ¿Sabes qué fuiste tú? Ah, pero a lo mejor pensaba que era yo. Qué hijo de puta. Es que es el que es el que es el que es. Mira el que se atreve así, hue en chupapiche. ¿Chupa qué? Chupapiche. ¿Qué es eso? El chupapiche. Yo sé. Sí, yo voy a llamarlo de nuevo. Sí, sí, sí. Le voy a decir, no, a ver, discúlpame. Yo sé quién, quién tú crees que es, pero a mí, Claudia me dio este número para llamarla. A ver, ¿te deja hablar? Te va a hablar. Te va a salir la traca. No, no, no. Yo sé. Este viejo. Tú nada más pregunta por Claudia. No, 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 no. De explicación, pregunta por Claudia. Yo te voy a cambiar la boca. La boca. ¿Qué es el café? Muy buena noche con Claudia, por favor. Discúlpame. Muy buena noche. Y Claudia, carajo. Yo voy a sacar la mierda. Deja de llamar a este teléfono, cabrón de mierda. Yo voy a hacer el teléfono de la cuchilla, cabrón. Pásame la botella. Que esta noche voy a brindar por ella. Voy a matar a todos tus muertos, carajo. Ay, Dios. Ay, no, no. Caíste en la broma de... ¿Qué broma? En la broma de... ¿Tú sabes lo que se graba en la música y eso? En la broma de los Vegas. ¿Tú sabes la cajera hípica? Aquí, que se graba este monstruo. Ajá. Pues está eso. Ya vamos ahí. Mira. I just got punked. Ya se usted. Mira, mira. Está grabado ahí, güey. Ya no creo que está ahí. Escúchalo bien lo que es, güey. ¿Sabes que a mí me cogieron? A mí me cogieron y yo me quedé para... No, yo también. Pero porque este señor me está insultando a mí. Yo me quedé... Yo me quedé así. Y todos los muchachos, todo el mundo riéndose. Y yo... Claudia, carajo, hijo de puta. Me voy a sacar la mierda. Deja de llamar a este teléfono, cabrón de mierda. Te voy a hacer pedir con lo de las cuchillas, cabrón. Y hacer tus números. Ahora sí me las vas a pagar, carajo. Y nunca más vas a volver a saber de nadie, mierda. Me cago en tu familia, hijo de puta. Me voy a sacar los cuerdos, carajo. Andate a la mierda. Lo más querísimo. Y porque no escuchaste, me cago en toda tu familia ahí. Sí. Porque los míos. Si no le salías ahí. Say something. Me cogieron, güey. Mira. Ustedes que saben que acá loco es el señor. Y cogiendo Bluetooth. Ya lo he enseñado. Mierda. 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 Yo me la ingenié, viste, porque yo la ingenié.